Contento por el gol y por la victoria que también el equipo la necesitaba. En cuanto al equipo y al funcionamiento del equipo, ¿cómo lo viste? No, la verdad que adentro de la cancha me sentí muy cómodo, en el sentido de que el equipo estaba bien, arrancamos muy bien, me parece a mí. Después del gol quizás nos tiramos un poco atrás, pero creo que fue un partido donde pudimos manejar bien los tiempos. La dupla con Sebastián Rivas, de nuevo, intratable. Sí, por suerte, bueno, volvió, volví yo más que nada, porque él, bueno, tiene muchos mejores que yo, el doble, así que contento por eso. Bien, arrancaron la semana con todo también. Sí, bueno, arrancamos la semana pensando en Chacarita, sabemos que es otra final para, bueno, para poder quedarnos en primera. Bien, lo decías vos, una final, ¿cómo pensás que se va a dar ese partido? No, va a ser un partido creo que muy trabado, ellos quizás no tienen muchos juegos, sí tienen entrega, nosotros local vamos a salir a ganar como todos los partidos y, bueno, esperemos ser así. Sí, la verdad que muy contento, después de haber conseguido una gran victoria de visitante contra el rival que por ahí está peleando también con nosotros y, nada, no, muy feliz porque se dejó todo, nos merecíamos una victoria así, así que contento con el grupo. Bien, lo hablábamos un poco recién también con Rocky, más allá del resultado, del buen funcionamiento del equipo, ya se venía viendo. Sí, sí, en las fechas anteriores el equipo venía haciendo bien las cosas, por ahí no podíamos ganar, pero bueno, lo pudimos conseguir en un partido tan importante de visitante contra un rival directo que se había armado, se armó muy bien para este torneo y la verdad que todos esos escondimentos por ahí ayudan mucho a la parte anímica a la hora de trabajar esta semana para encarar a un partido que viene también, que es muy difícil y va a ser muy importante ganarlo. Arrancaron la semana de entrenamiento el lunes, va a ser una semana larga, ya pensando en Chacarita, ¿cómo ven ese partido? No, bien, bien, como te decía antes, trabajando de la mejor manera, con todas las ganas para seguir por este camino, de seguir haciendo bien las cosas, de seguir enfocándonos en el objetivo que tenemos y bueno, vamos a enfrentar a un rival que está necesitado de puntos también y va a venir acá a Paraná a tratar de llevarse los tres puntos, pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo y dejar los tres puntos acá en Paraná. La deuda de Patronato quizás hoy por hoy sigue siendo Cerce fuerte de local. Sí, sí, o sea, este torneo lo venimos haciendo, por ahí tuvimos un par de derrotas, pero la mayoría de los partidos fuimos superiores a los rivales, por ahí no pudimos ganar en alguno, pero bueno, queda este partido que va a ser muy importante para seguir agarrando confianza y como decís vos, para de una vez por todas asegurar que Patronato se hace fuerte de local.